Vamos a hacer este patuco como una cajita para meter caramelitos en un baby sour. Para eso partimos de vasos de plástico. Ojo que no sean muy malos porque si no se nos van a abrir todos. Entonces, cogemos un vaso de plástico y cortamos la parte de arriba. No necesitamos que el patuco sea tan grande, ¿veis? Cortamos todos a la misma medida. Una vez que hemos cortado todo lo que es la parte superior, hacemos otros dos cortes laterales. Van a ser lo que separe la lengüeta del patuco. Entonces, ahora solo nos queda hacer agujeros para meter el lacito. Hacemos dos a cada lado de esos cortes que hemos hecho previamente. Con una agujereadora. Bueno, ¿veis? Pues ya más o menos se ve esa es la lengüeta y estos son los lados. Entonces, no tenemos más que pasar un lazo o en este caso es una cinta de rafia. Por los agujeros que hemos hecho. Con cuidado, ¿eh? Porque en este momento se podría romper los agujeros si estiramos muy fuerte. Pues ya está, solo nos queda meter dentro caramelos. ¿Veis? Le hemos hecho un lacito. Metemos dentro las chuches, los caramelos o lo que queramos dar. Y ya está, así queda nuestro patuquito ideal.